Porque es cómo incorporar el no a tu vida, cómo incorporar, sí, sí, el decir no. A veces el no es como visto desde lo negativo, ¿viste? Como el no y el sí es como lo positivo y lo negativo. Y sin embargo, para mí el no es positivo muchas veces cuando lo aplicamos en el momento necesario. Y por eso hoy quería hablar un poco sobre eso, porque veo que la incapacidad para decir no a muchas personas les lleva a sumergirse en responsabilidades, en tareas, en situaciones, que sí podemos hacer un filtro. Y esta película, mentira, mentira, ¿viste? Que no podía mentir. Y uno pudiera leer el tratamiento del otro, te darías cuenta que esta persona no quiere estar en ese lugar, en ese momento. Y sin embargo lo hace por no saber decir no. ¿Cómo esto afecta a las personas? ¿Cómo afecta el no poder decir no? Y quizás pasan una vida de muchos años no pudiendo decir no. Y puede pasar dos cosas. Que llegan a la tercera edad agotados, sin fuerza, sin recursos. O que llegan sin filtro. Como diciendo no a todos, ¿viste? No a todos. Y son esas abuelas que no te quieren cuidar los nietos, esas abuelas que no quieren estar, que no quieren saber nada con la vida. ¿Por qué? Porque destaparon la olla. Como que dijeron, ya está. Dije no muchas veces y ahora digo, nunca dije no y ahora digo no siempre. Claro, claro, claro. Y digo, siempre los equilibrios marcan un poco la salud mental, ¿no? Ni siempre ni nunca. No la forma esta absolutista de pensar o dicotómica. O sea, si no decir, bueno, a veces puedo decir no. Yo en mi propia vida recuerdo que a mis 30 años me regalé el no. Uy. El decir, sí, sí, esto es re loco. Porque cuando escribí este artículo me acordaba de cuando a mis 30 años dije, quiero regalarme algo distinto. Y me quiero regalar el no. El decir, no quiero participar de esto. No quiero relacionarme con determinado tipo de personas. Y no quiero ir a lugares donde no quiero ir. Siento como que, si bien 30 años es muy poco, en mi vida empezaba como la etapa, entre comillas, productiva. Entonces digo, quiero dedicarle tiempo y regalar mi tiempo en cosas y personas y situaciones que realmente valgan la pena. Claro. Hay gente que esta reflexión la hace antes, hay gente que la hace después. Hay gente que se regala el no en la adultez y dice, uy, cuánto tiempo perdí en situaciones o en lugares que no quería estar y que tuve que estar. Sí. Y esto también lo enseño a mis hijos, el poder aprender a decir no como puesta de límite en miles de situaciones que quizás tienen que aprender a protegerse. Porque también el no es un resguardador, ¿no? Es como un factor protector que te permite, no solamente el decir no frente, no tengo ganas de ir a una comida, no tengo ganas de ir a una salida con determinada persona, sino él me cuido de alguien que me quiera dañar o de algún adulto que quiera como intrometerse. Entonces con mis hijos trabajo mucho también el no. O sea, vos te lo diste a los 30 que fue hace un año habrá sido que te lo diste entonces. Hace un año pasado. Claro, claro, claro. Está muy bien, está muy bien. Pero me parece que es clave el poder decir no a tiempo, porque las consecuencias de las personas que tienen dificultades para implementar el no son a dos niveles. Afectan tanto a lo individual, por el hecho de sobrecargarme de actividades o responsabilidades que muchas veces no me corresponden, y también a nivel relacional. Porque cuando yo doy lugar todo el tiempo a que este entorno se acostumbra, que yo siempre voy a decir que sí, a que yo siempre voy a estar disponible, a que yo siempre voy a estar para vos. Y siempre, no en un sentido de, a ver, yo soy incondicional cuando me necesitan, pero esto es, mami, cuidás a los chicos, mami, cuidás a los chicos, mami, sí, 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 sí. Y después la abuela esta termina agotando, vos te vas a dar cuenta con tus propios hijos, en tu maternidad, se terminan agotando, no te pueden decir no porque no se animan a decirte que no. Y después decís, uy, cuando te dicen no una vez, ¿por qué van a decir no? Claro, pero ¿qué es la negatividad? Che. Exacto, entonces, cuando uno tiene esta dificultad para marcar el no, termina afectándote a nivel individual porque me sobrecargo de cosas que no quiero y termino estresada, o a nivel relacional porque me interrumpen una relación con otro porque dije que no, o porque nunca dije no y de repente digo no y se rompe el vínculo porque los otros esperan de mí, porque el entorno se acostumbra a que él siempre dice que sí, ah no, mandalo a él que siempre dice que sí, y cuando de repente decís no, ey, ¿qué le pasa a este que dice que no? Claro. Entonces, te afecta en ambas, en cambio cuando vos tenés un ir y vuelta, un sí a veces, una vez digo no porque no puedo, porque no tengo gana, la otra persona no se acostumbra a tu siempre respuesta fácil, sino que dice, te va a pedir cuando realmente lo necesita y ahí vas a estar vos en la mano, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ahora. Pero pasa con todo, ¿no? Pasa con todo, ¿no? Debo eso, o sea, en todos los ámbitos. O sea, siempre vos, qué sé yo, no sé, puede ser también en la amistad, todos los días te paso a buscar para ir al trabajo y un día no paso y che, qué mala onda, loco, ¿por qué no estás pasando? Por eso es importante dar, pero hasta ahí, ¿no? Claro, o por lo menos decir, mirá, no te acostumbres, no voy a pasar siempre por vos, en algún momento cuando pueda paso y cuando pueda no, o sea, pero vos sabés que si necesitas yo voy a estar. Pero eso, el no, no es para desproteger al otro, sino que es para protegerme a mí y protegerme a mí, no significa que voy a desproteger al otro, porque no sos el último orejón del tarro, o sea, que si no estás vos, la persona se desvanece. No, no, a ver, corrámonos de este, no, vos no entendés, porque si no lo hago yo no lo hace nadie. Bueno, tendrás que no hacerlo nadie. Este hijo, Zulema, este hijo que te trae la tarea a las 10 de la noche y te dice, mañana tengo que entregar esta tarea. Y te plantea la tarea y es una maqueta con plantas, con tierra, con semilla, y le digo, ay, te pido mil disculpas, me hubieras avisado una semana antes. ¿Cuándo te avisaron de esa tarea? ¿Hoy, a las 10 de la noche? No, hace una semana. Y lo lamento, hijito, vas a tener que ir al colegio y avisar que no pudiste hacer la tarea. Exacto. Pero hay muchas mujeres que se ponen y se quedan hasta las 3 de la mañana haciendo la maqueta con los hijos. ¿Por qué? Porque no pueden decir no, porque no pueden tolerar una frustración en sus hijos, porque no pueden tolerar que a su hijo le vaya mal en el colegio. Y ahí es donde fallamos. Yo por hacer esto no estoy desprotegiendo a mi hijo, le estoy enseñando. Y ahí, cuando uno ve esta puesta de límites y este no, ¿cómo? No estoy dejando al otro en desvalía o lo estoy lastimando, sino me estoy protegiendo a mí y le estoy enseñando, cambia la ecuación. Claro. Entonces, yo siempre digo a los padres, o incluso en las amistades, en las relaciones, poner límites adecuados en el momento perfecto nunca es fácil. Y cuando estos padres llegan a consultorio porque no pueden poner límites a sus hijos y entran en esta zona padres que llamamos, nos damos cuenta cuando indagamos un poco la historia que ellos reflejan su propia crianza y la forma en cómo ellos se vinculan. Entonces, esto lo transmiten y por eso les cuesta poner límites con sus hijos. Entonces, es importante que si hoy tenés 30, 40, 50, 60, sos abuelo y nunca pudiste incorporar el no a tu vida, que hoy sea el día en donde digas, hey, voy a pensar sobre esto. No es que ya, a partir de hoy digo no a todo, ya empiezo a decir no, sino es, voy a pensar sobre esto. ¿Cómo hago para incorporar el no a mi vida sin que sea abrupto, para no lastimar, obviamente, y sin tampoco dejar que me pasen por arriba? Claro, hay que saber decirlo también, ¿no? Exacto, hay que saber decirlo, cómo decirlo y en qué momento, no podemos decirle siempre todo no. Ni terminan de preguntarte, ¿viste? No. No, no, no. Acá me terminan de hablar por lo menos, claro. Primero hay que cambiar el concepto en la mente, primero hay que entender que el no no es algo negativo, no es como lo malo, como uno tiende, es no y el sí como positivo. Si cambiamos esa connotación en la mente y podemos aceptar el límite y la palabra no como algo que, hey, esto está bueno, lo puedo tomar, me protege. Ahí ya hiciste un montón, ya el cambio empieza de adentro hacia afuera. Primero tenemos que aprenderlo con H, ¿no? De hacer lo propio, comprender el no desde otro lado, comprender el límite y a partir de eso empezar a dar pequeñas muestras, cambios en nuestra vida. Pero es importante comprender esto, cuando uno abraza el no, cuando uno comienza a comprender el no desde esta mirada, vamos a alcanzar una libertad de poder adueñarte de tus propias vivencias. Y vas a decir, uy, qué bueno, detrás de este pensamiento de temor que tenía, porque siempre detrás del no o de la falta de límite, siempre hay pensamiento de temor. Me van a dejar de querer, voy a dejar de tener el amor a esa persona, me van a ver como una mala persona, una persona que no tiene empatía. Siempre hay un miedo que subyace por debajo de esta falta o esta dificultad para decir no. Ahora, cuando sorteamos esto y decimos, bueno, listo, lo paso igual, voy a aprender a decir no, te vas a encontrar con un mundo maravilloso que te va a dar la posibilidad de elegir. Y cuando vos tenés la libertad de elegir a dónde querés ir, qué querés hacer, a dónde querés pasar la Navidad, porque pasa mucho esto, dónde te pasa la Navidad y no pueden elegir. Acá en Argentina se enojan si no pasás con uno o con otro. Cuando vos tenés la libertad de decir no, no para lastimar, sino para protegerte, eso es como incalculable. Ahora, ¿cómo lo incorporo el no a mi vida? ¿Cómo digo no sin sentir que estoy dañando o siendo egoísta? Porque lo primero que te dicen es, no, no quiero ser egoísta. Y no tiene que ver con ser egoísta el poder decir no. No tiene que ver con el qué mala persona sos, qué egoísta, qué hedonismo, este hedonismo que todos piensan en uno. No, no, nada que ver, nada que ver. Estamos hablando de poder protegernos a nosotros y también proteger nuestro vínculo con el otro. Porque cuando yo sé hasta dónde y conozco cuáles son mis límites, ahí es como que digo, no te metas acá. O sea, este terreno es propio, ¿no? Hasta acá llegamos y eso persevera o preserva nuestra relación, nuestro vínculo, ¿no? Claro, 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 totalmente. De hecho, acá, por ejemplo, mira, dice María Jesús, después de ir a terapia aprendí de a poco a decir no y fue lo mejor. Cuando lo amerita es súper necesario. Así fue que descubrí quiénes estaban, porque siempre era yo la que estaba y quiénes realmente están, aun cuando no siempre esté. Puede ser un trabalenguas, pero es así, ni más ni menos. Es tal cual como dice ella. Yo me acuerdo de mi mamá también le pasó algo similar, empezó a ir a terapia y ya empezó a dejar de cuidar a los nietos. Olvidante, era re obvio, ¿no? Era re obvio, es una abuela que es mujer primero y tiene sus actividades, sus salidas, sale con sus amigas, va a lugares de estética, está con mis papás, pasean. Entonces cada vez que le tenés que preguntar, como que lo pensás mil veces, elegís bien el momento, qué salida le digo, che, cuídame a los nietos. No siempre, porque entiendo que es una mujer y me encanta que ella haya incorporado en una nueva subida, porque antes era la que hacía todo. Trámite de una cosa, trámite del otro, cuatro hijos, iba para un lado, para otro. Má, ocupate de vos, de hacer tus cosas. Y ahí empezó cerámica, hacer cosas para ella, pintar cuadros. Y a mí me parece que es válido y que está bueno, porque en el momento en que sí te dicen sí, lo valoran. Lo valoran a su mano, claro. Y se ocupan realmente, entonces hay que aprender cuándo decir sí y cuándo decir no. Escuché una frase que decía que cuando le decís sí a peticiones de otros, te estás diciendo no a vos mismo. Entonces tenés que ser muy consciente de esto. Cada vez que yo digo un sí, estoy diciendo un no a un tiempo. Y yo quiero que en este momento, en este artículo, cuando lo vean, la entrevista completa, que podamos tener pautas para cómo va o para comenzar este proceso. Y lo más importante, en primer lugar, y que quiero que se lleven hoy, es que valorar tu tiempo es tu mayor prioridad. Es cuando uno comprende que el tiempo es lo único que no vuelve, cuando yo digo, este minuto que acaba de pasar, no vuelve, no va a volver jamás. Digo, uy, qué bueno, lo voy a cuidar como un gran tesoro. Y una vez mi papá me contó, o él siempre habla sobre esto, cuando vos sos chico, te dan una canasta llena de caramelos. Y vos empezás a regalar caramelos como si fuera tu tiempo, y regalás caramelos, regalás caramelos. Y cuando estás entrado en años y ya llegás a la tercera edad, a la parte de la vejez, 75 años, 80 años, capaz te quedan 3, 4, 5, 10 caramelos en tu frasco. Y cada caramelo que das, que representa el tiempo, lo vas a pensar mil veces. No es lo mismo a los 20, cuando entregás caramelos con cualquier persona que te rodea, que a los 70, 80 años, cuando decís, este caramelo a quién se lo quiero dar. ¿Qué tal si podemos eso pensarlo antes de llegar a la tercera edad? En una edad, en mediana edad, donde podemos tener calidad de relaciones, personas con las que queremos realmente estar, situaciones con las que queremos estar. Y ahí ver la vida como este frasco de caramelos, ¿no? Entonces, digo, qué importante es cuando uno comprende el no desde esta protección. Me estoy cuidando a mí, pero en pos de proteger nuestro vínculo, proteger nuestra relación, y de qué cosas me quiero llevar. Ahora, te quiero dar 4 herramientas, 3, 5, las que nos alcance. Excelente, sí, tenés 7 minutos, así que estamos re bien. Ok, ok, bueno, vamos a esplayarnos un poco, entonces. Las herramientas son, siempre digo lo mismo, cada caso es particular, cada persona es un mundo, y siempre es, esto es general, ¿no? Esto es poder comenzar este proceso de comenzar a decir no o poner un límite. La primera, importantísima, es tener en claro cuáles son tus prioridades. Si vos no te conocés a vos mismo, si vos no sabés qué cosas te interesan en la vida, cuáles son tus objetivos en la vida, diarios, semanales, y a nivel anuales, y a nivel vida, o sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué te motiva? Cuando vos no tenés en claro eso, cualquier barco te va a llevar a cualquier puerto y vas a quedar bien. Entonces, cualquier cosa que te pidan, la vas a hacer porque no tenés algo por lo que trabajar. Ahora, cuando yo estoy enfocada en una tarea, tengo que entregar este informe en dos días, yo cuando me piden algo digo, perdón, no puedo, tengo que terminar esto. Yo estuve esta semana complicadísima y tenía que entregar este artículo ayer, y venía a mí y me hablaba y le digo, mami, dame media hora que yo tengo que terminar esto, y ahora voy y juego con vos. Cerré la puerta con llave y me enfoqué. Y otra puede decir, qué mala madre, están tus hijos ahí al lado tuyo. Yo sí, yo tenía que enfocarme en esto. O sea, cuando uno no sabe cuáles son sus prioridades, cualquier persona que venga te va a distraer. Ahora, es preciso que vos conozcas con un proceso de autoconocimiento cuáles son tus sueños, tus metas, tus desafíos para este año, y a partir de eso sepas a qué decir sí y a qué decir no. Es como que delimitas el campo de foco, de concentración, y eso es clave para saber a dónde querés llegar. Porque cada cosa que te pregunten vas a decir, ¿esto me aleja o me acerca de a dónde yo quiero llegar? Si te acerca, espectacular, te ayudo, vamos juntos. Si te aleja, le decís, ahora no puedo, esperame un poquito y luego quizás más adelante. Espectacular, muy bueno, sí. Vamos con la segunda. Segundo lugar, sí. ¿Qué tal si hacemos una pausa y podemos reflexionar qué te lleva a actuar así? Estas personas que todo el tiempo están queriendo satisfacer al otro. Todo el tiempo estoy queriendo que el otro se sienta bien, porque a mí me importa mucho que el otro se sienta bien. Y yo me pregunto, ¿es altruismo? ¿Es María Teresa de Calcuta con un don incalculable de ayuda? ¿O es una necesidad de, en este satisfacer al otro, suplo necesidades internas que no están resueltas? Entonces quizás es un trabajo muy fino y muy doloroso muchas veces de poder descubrirte a vos, de poder hacer una introspección y decir, ¿qué me motiva a hacer esto? ¿Fue mi estilo de crianza? ¿Fue esta dependencia que yo genero con el otro? Porque necesito ser agradable, necesito caer bien, necesito que el otro me adule o el otro me esté diciendo gracias continuamente o me esté poniendo en un lugar de reconocimiento. ¿Hay necesidad en vos de ser reconocido, de ser aplaudido, de ser halagado para que eso satisfaga una necesidad interna? Entonces digo, hagamos un stop, reflexionemos sobre qué te lleva a actuar así. Si vos me decís, no, mira, la verdad que yo ya cumplí mi propósito, ya cumplí mi meta, ya está, soy un hombre de 70 años que ya está y ahora me ofrezco al servicio de la gente. Buenísimo. Pero si sos uno de 30 que está en el medio del proceso de producción en tu vida y de repente estás todo el tiempo ayudando a otros y no podés enfocarte en lo tuyo, puede hablar de otra cosa. Claro. Entonces descartar esto como segunda herramienta no está mal. A veces esto te lleva a un trabajo terapéutico y a veces simplemente lo podés hacer vos con una persona, con un amigo en tu habitación hablando con Dios como a vos te resulte mejor. Pero es tan bueno el encontrar el origen, porque cuando uno encuentra el origen de esta actitud puede muchas veces llevarte al diagnóstico o a la solución. Entonces está bueno esto no pasarlo por alto. Muy bien. El tercer lugar, a las personas que les cuesta mucho esto de no puedo decir no, me condenan si digo no, vos no sabés de dónde yo crecí, yo no puedo decir no, yo no puedo poner un límite. Imaginemos, el tercer herramienta es imaginate escenarios posibles. ¿Qué puede pasar si decís no? Imaginátelo, hacé como un ejercicio en tu mente de imaginería. Viene tu hija y te dice cuidame los nietos el viernes y vos tenés una salida programada o tenés ganas de quedarte en tu casa comiendo pochoclos, viendo Netflix porque aprendiste la clave de Netflix que te pasó tu otro hijo. Porque muchas veces pasa esto. Y vos te querés quedar tirada, habías planificado ver una película o ver una serie. ¿Cómo le digo no? Entonces imaginate el escenario en tu cabeza. El decirle no, no voy a poder. ¿Qué pasaría en la reacción de ella? Uno siempre se imagina lo peor. No, no me va a hablar por una semana, me va a decir. Y si de repente te dice bueno mamá no te preocupes, consigo una niñera o me ocupo o me lo llevo conmigo o no es tan grave, lo planifico para otra semana. Y si no era tan grave y si ese escenario terrible que te planteaste no era tan terrible como vos te lo habías imaginado. Ahí el impacto cuando sucede que te vienen a pedir es mucho menor. Entonces ahí vas planificando en tu cabeza escenarios posibles de lo que pudiera pasar. Sí. Y de repente cuando pasa no era tan grave como vos te imaginabas y terminás bajando un montón la espuma a los pensamientos agrusivos. Y ahí aprendés a incorporar el no de a poco. Y este límite que lejos de ser algo negativo es algo muy positivo que te va a dar una libertad interna espectacular. Ahora, la última herramienta y la que siempre digo que nunca puede faltar es ¿qué tal si pedís ayuda? Porque si ves que esto no puede trabajar, se acrecienta y tiene que ver con algún quiebre en tu vida que capaz que está más relacionado con la autoestima, con tu identidad. Y entonces tenés dificultad como para decir no porque sentís que te van a dejar de querer y hay ahí alguna cosita ahí, una fisura, un quiste emocional de cómo está tu nivel de autoestima. Y esto quizás sí se trabaja en terapia. Entonces ahí ya te animo a que como última herramienta puedas decir bueno, voy a consultar terapéuticamente con esto. Quizás en pocas sesiones se resuelve algo que si no lo hacías te termina afectando y la consecuencia termina siendo mucho peor. Excelente. Muy bien. Débora Pedace con nosotros. Tenemos una cantidad de mensajes agradeciendo, Debo. Este, el segmento de hoy. Primero, Soledad, escuchá lo que dice. Dice, me encanta esta chica, ¿cómo explica los temas? ¡Ay, qué linda Soledad! Sí. Ale dice, hola, le envío un mensaje para Debo si me puede ayudar. Ale Flow. Se ve que te lo envió. ¿Por dónde lo enviaste? Ale, contanos, porque tal vez no lo vio o no sé. Lorena dice, hey, prometo pensar en esto. Gracias, Debo. También dicen acá, apunte. No, aguanten los miércoles de terapia. Son de súper ayuda a una genia Débora. Qué grande, Debo. Está pleno, ¿no? Me encantó. ¿Sabés lo que más me gustó? Esta chica. Me encantó. Y por eso te lo quería leer. Pues ahí hay que ir a lo que... No, porque estoy en una crisis existencial de edad, ¿viste? Que este año me llega y digo, wow. No, claro. Emiliano dice, excelente sesión con Débora. Gracias, Debo. Bueno, ¿viste? Tremendo. Una cantidad de mensajes increíbles para la chica, a la psicóloga, a la chica. Así que, Debo, bueno, muchas gracias. Excelente, como siempre. Te quiero. Besos a todos. Saludos. Adiós.